La Liga Menor de Fútbol de Coatzacoalcos La Liga Menor de Fútbol de Coatzacoalcos Para los entrenadores, el seminario impartido por el licenciado en Cultura Física, Dani Velásquez, será de mucha ayuda ya que podrán saber las cargas de entrenamiento que debe tener cada menor. Es muy importante porque muchas veces como entrenadores no sabemos hasta qué punto meterle carga a los chicos de infantiles y qué carga ya empezará a meterles a los chicos de juveniles, porque sí es muy diferente en base a su fisiología o su fisionomía. Dentro del Plan de Trabajo Proyecto 2020 de la Liga, se tiene también contemplado la realización de un torneo sub-15 a nivel estatal, así como de algunos visorios en diferentes categorías. Para más deportes, Enrique Martínez.